Están escuchando sesión 4 DJ Javier Figueroa DJ Javier Figueroa DJ Javier Figueroa DJ Javier Figueroa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como en el que oíste mi frase anterior Y ahora mi frase anterior es frase anterior Y ahora ambas son recuerdo Podrás actuar igual un minuto después Podrás vociferar que lo volviste a hacer Pero eso es imposible porque el tiempo que se fue, se fue Como una página que se pasó Como una flor que ya se marchitó 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 Porque las amenazas son cosas que uno promete, que uno dice y que uno no hace Esta es una notificación oficial de parte de todo el cartel de Medellín en pleno Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Quien no conoce su historia está condenado a repetirla Hablo en vivo es pobre Sesión 4 Oye, oye Ya me verán Fumándome un tabaco a los Bob Marley Papi andeando en una Harley Davison Corriéndome una rubia en el Macuto Sherat En una habitación con vista a la playa Cortando tremenda guaya Con 30 kilos en mis haberes Desigua gaya Coño que papaya A partir de este momento se rompen los decideles del palandreo Epa Hablando el mío Hablame claro De nuevo tú y yo Api andeando Mira va a crecer Sabes que Esto es lo nuevo de los guagos Api andeando Juan Juan y D Epa Que sabor, que sabor T door T ¿Cuál Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Afrolatina, camina conmigo. Afrolatina, camina conmigo. El destino de mi gente, black, brown, beautiful. Viviremos para siempre, afrolatinos hasta la muerte. Gracias por ver el video. Afrolatina, camina conmigo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Javier Figueroa. 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 Chau, chau. 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 Chau.